Entendemos que no es un asimble juramento, sino un acto de publicidad que debe de ser producido en el juicio de Estado. Como una batalla ganada calificó la madre de Emily Peguero la decisión de la jueza Isolina Contreras. Yo he puesto todo el asfendio y en los jueces, y en los fiscales, y en las autoridades dominicanas. Siempre lo he dicho y lo voy a mantener. Y quedarán corroborados esos hechos también en un juicio de fondo, donde con seguridad la sociedad dominicana podrá estar tranquila de que estas personas serán condenadas por los hechos que cometieron. Asesinato y complicidad. El Ministerio Público fue exitoso durante todo el proceso de investigación de este caso. Hoy obtuvo ganancia de causa en la audiencia preliminar porque el tribunal acogió la acusación en todas sus partes. A pesar de que el tribunal no le hizo reparos a la acusación del Ministerio Público, la defensa aseguró que la jueza actuó por presión mediática. Esa jueza no sabe ni siquiera lo que dijo, por Dios. Y está tanto que no sabe lo que dijo, que ni siquiera el escrito está listo. Lo leyó todo en una computadora. Y déjame decirte, ahora sí es verdad que me dio miedo. No hablaré con los hijos míos. Ahora, como jueza, ahí está. Es un pésimo, un pésimo trabajo como jueza de intrucción. Eso es lo que ella ha hecho. En la resolución, el tribunal ordenó mantener la prisión preventiva que pesa contra los imputados como medida de coerción. La complicidad puede establecerse en el acto de que una persona, ya sea por poder, autoridad o instrucción, y que con esa autoridad de poder, instrucción al autor, para convertirlo en un buen instrumento para cometer el delito. La jueza aclaró en su fallo que Marlin Martínez podría ser juzgada como la persona que ejerció autoridad sobre su hijo para que cometiera los hechos. Les informó Paola Ledesma.